Superar la discriminación por edad en las citas, encontrar el amor y el compañerismo en la tercera edad. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde exploramos temas que son importantes para nuestra comunidad de personas mayores. Hoy, nos sumergimos en un tema que nos afecta a muchos de nosotros, la discriminación por edad en las citas y las relaciones. Si estás sano, activo, y listo para encontrar el amor pero enfrentando desafíos debido a tu edad, este vídeo es para ti. La discriminación por edad en las citas es un problema real que enfrentan muchas personas mayores sanas. Es frustrante y desalentador sentirse ignorado solo por un número. Pero analicemos por qué sucede esto y cómo podemos afrontarlo. Antes de compartir más de esta valiosa información, por favor tómate un momento para ayudar al canal compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Somos conscientes de que el 90% de los espectadores no se suscriben, por favor hazlo. ¿Por qué ocurre la discriminación por edad? Primero, hablemos de las normas sociales. La sociedad a menudo otorga un gran valor a la juventud y la apariencia física, lo que puede influir en las preferencias de citas. Los hombres, especialmente aquellos que son sanos e inteligentes, podrían buscar parejas más jóvenes que sean percibidas como más enérgicas. ¿Pero por qué esto hace que muchas mujeres mayores se sientan excluidas? Es una combinación de estándares culturales de belleza y el proceso natural de envejecimiento. Las mujeres a menudo enfrentan una mayor presión social con respecto a su apariencia, lo que puede llevar a la sensación de ser ignoradas en la escena de las citas. Salud y vitalidad. Por otro lado, muchos hombres mayores pueden gozar de excelente salud y desear encontrar una pareja que coincida con sus niveles de energía. Es importante comprender que la salud y el atractivo no se limitan a la juventud. Hay muchas mujeres vibrantes, hermosas y saludables. En su último año que son socios fantásticos. El impacto de la discriminación por edad. La discriminación por edad puede afectar la autoestima y la confianza en las citas. Es crucial reconocer y desafiar estos prejuicios. Al fomentar la autoaceptación y valorar nuestras experiencias, podemos cambiar nuestro enfoque de la edad a las conexiones genuinas. 1. Acepta tu edad. Acepta tu edad y todas las experiencias que la acompañan. La confianza y la seguridad en uno mismo son cualidades increíblemente atractivas. Muéstrales a tus socios potenciales que estás orgulloso de quién eres. 2. Manténgase activo y comprometido. Mantener un estilo de vida activo y participar en actividades sociales puede ayudarle a mantenerse vibrante y conocer gente nueva. Ya sea a través de pasatiempos, trabajo voluntario o grupos sociales, mantenerse involucrado puede generar conexiones significativas. 3. Desafiar las actitudes edadistas. Desafíe las actitudes discriminatorias por edad siendo abierto sobre sus propias experiencias y preferencias. Anime a los demás a mirar más allá de la edad y centrarse en la compatibilidad, los intereses y valores compartidos. Abordemos algunos hechos importantes sobre el envejecimiento y las relaciones. A los 30 años, la fertilidad de las mujeres comienza a disminuir, y esta disminución se vuelve más rápida una vez que llegan a los 30 años. A los 45 años, la fertilidad ha disminuido significativamente, lo que hace que el embarazo natural sea poco probable. Sin embargo, la discriminación por edad no significa que una persona mayor morirá antes que una persona más joven. Ninguno de nosotros sabe cuál es nuestra época exacta. Una vez que los hombres y las mujeres pasan de los 50, se vuelven iguales como adultos. Lo único que realmente importa es su salud y no hay garantía de eso para nadie. Recuerde, las relaciones deben basarse en el respeto mutuo y los objetivos compartidos, no solo en la apariencia física o la edad. Encontrar a alguien que aprecie su vitalidad, sabiduría y experiencias es clave para una relación satisfactoria. Consejos prácticos para tener citas en la tercera edad. Considere utilizar plataformas de citas diseñadas específicamente para personas mayores. Estas plataformas se adaptan a nuestro grupo de edad y aumentan las posibilidades de encontrar a alguien con intereses y valores similares. 5. Estar abierta a diferentes tipos de relaciones. Esté abierto a diversas formas de relaciones. Ya sea compañerismo, amistad o una relación romántica, ser flexible puede ayudarle a encontrar conexiones significativas. 6. Comunicarse de forma clara y honesta. La comunicación clara y honesta es clave. Sea sincero acerca de sus intenciones, preferencias y límites para garantizar que ambas partes estén en sintonía. Compartiendo experiencias. ¿Queremos saber de usted? ¿Se ha enfrentado a la discriminación por edad en las citas? ¿Cómo lo ha superado? Comparta sus historias y consejos en los comentarios a continuación. Apoyémonos unos a otros para encontrar el amor y el compañerismo a cualquier edad. No terminará hasta que San Pedro llame. Este vídeo fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfEnroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Su socio de confianza en las inscripciones de Medicare. Gracias por ver. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos. Juntos podemos superar la discriminación por edad y encontrar relaciones significativas. Hasta la próxima.